Identificar el apófisis mastoides, sí, recordemos que el apófisis mastoides está aquí atrás, detrás del oído, sí, este, ¿por qué es importante el apófisis mastoides? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería su importancia clínica? No, pero no todos, no alcanzo a identificar quién habla. ¿Pero porque ahí cuando hay una inflamación de garganta, a la persona le duele cuando se le palpa? Pudiera ser porque hay ganglios, hay ganglios perimastoideos, sí, y hay que buscarlos, sí, hay que palpar los ganglios y más están detrás de la oreja. Pero la mastoides me interesa mucho para los pacientes con una disminución en su capacidad auditiva, jóvenes. Un paciente que está perdiendo una capacidad auditiva, sí, este, es un paciente que, este, si escucha más por el mastoides que por el mismo oído, este paciente está perdiendo la capacidad del oído. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Para eso está esto, sí, llegan al paciente, lo ponen y dicen, no, no escucho nada, ok, entonces lo vuelven a pegar, sí, y se lo ponen en el apófisis mastoides y el paciente percibe la vibración. Entonces, al percibir la vibración más que el oído, aguas. Este paciente está perdiendo el oído, sí, entonces es muy importante hacer estas observaciones a la hora de hacer la exploración del apófisis mastoides. Entonces, igual, este, como dice su compañero Brandon, hay que palpar las, las, este, la, si hay ganglios, sí, si hay ganglios y si están dolorosos, recuerden, este, ganglio que duele, muy probablemente es infeccioso, ganglio que no duele, es peligroso, ¿sale? Porque estamos hablando de alguna tumoración. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto a la hora de palpación de los mastoides, ¿sale? Y obviamente, pues bueno, aquí también tenemos músculos que se insertan mastoides, lo tocan, duele, entonces estamos hablando que podríamos hablar de una lesión en alguno de los músculos, ¿sale? La cara hay que identificar que esté simétrica, que la adecuada, este, implantación de los ojos, la forma de la nariz, sí, este, el estado de las mejillas, el estado de la boca, sí, las pupilas, que la pupila sea normal. Si tiene un, un diámetro aumentado, o sea, que está midriática o miótica, midriática, miótica, sale, puntillante, es miótica, midriática como plato, ¿sí? O sea, les van a decir, tiene pupilas como de plato, están completamente dilatadas, es una pupila midriática completamente. Y tienen que ver si hay reflejo, este, a la luz, ¿no? Entonces, le dicen al paciente, ok, visualice, sí, están así, dices rápido, sí, y ven que la pupila se contrae, sí, y obviamente, este, tenemos que identificar si las pupilas son, este, iguales, sí, si hay una, este, si son isocóricas o anisocóricas, sí, si son isocóricas, las pupilas tienen el mismo tamaño, si son anisocóricas, sí, una de las dos está más abierta que la otra, sí, y eso nos da a pensar en alguna lesión neurológica, sí, entonces, este, el, el paciente está teniendo una lesión cerebral y hay que identificar, sí, a lo mejor es el tallo cerebral, a lo mejor es alguno de los nervios propiamente de él. De los pares craneales, entonces, este, hay que visualizar eso. Y obviamente, aquí es muy importante los reflejos de acomodación. Tenemos un paciente, aquí está un poquito de lentes, sí, tenemos un paciente, ustedes agarran su plumita, sí, y dicen, ok, siga la pluma, y se dicen que siga hacia arriba, hacia abajo, evalúan los pares craneales, sexto, cuarto, sí, tres, sí, y de acomodación. Entonces, ven cómo el paciente ajusta sus ojos para enfocar el objeto. Entonces, ustedes así ven si el paciente tiene un reflejo de acomodación. Segundo, van con su lamparita, sí, y de repente están visualizando y, ah, caray, sí se, sí se, este, se contrae y se, se relaja la pupila del otro lado igual. Y el reflejo consensual, jóvenes, esto es muy importante, jóvenes, van a poner su mano en medio, sí, y van a observar este ojo estimulando el otro, sí, ¿por qué? Porque las pupilas se deben de contraer parejas, sí. Entonces, ponen una mano aquí, ponen su lámpara y se fijan que este ojo que está tapado se contraiga igual. Esto es muy importante para ver la integridad de los pares craneales. ¿Por qué me enfoco tanto en los pares craneales? Recordemos que un par craneal, por más alto que esté, sí, la lesión es más alta, sí. Entonces, si tenemos un paciente con una lesión del segundo par, que es el ocular, la lesión es a nivel cerebral, sí. Estamos hablando de un paciente que tiene una lesión muy alta, ¿sale? Entonces, volvemos a lo mismo. Hace rato les mencioné que el paciente que había llegado sin signos vitales con lesiones por arma de fuego, sí, no tenía reflejo corneal. ¿Cuál es el reflejo corneal, sí? A un paciente le hacen así y luego lo cierra los ojos. Ese es el reflejo corneal, sí. Le tocan las cejas, sí, perdón, las pestañitas, sí. Y en automático les va a cerrar la primera vez el ojo. La segunda vez ya no porque lo van a adecuar, pero la primera vez sí van a cerrar, sí. Me imagino que ya lo están haciendo todos, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes ven eso y ven un paciente y no tiene reflejo corneal. Si no hay reflejo corneal, no hay reflejo pupilar, este paciente tiene una lesión cerebral muy alta. O es un paciente que está completamente sedado, es un paciente que está en coma, es un paciente que tiene una alteración neurológica muy severa. Por eso es importante tener en cuenta esto para los reflejos, ¿sale? Los reflejos oculares son muy, muy, muy importantes, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, bueno, continuamos. ¿Sale? Este, me voy con cuello, sí, ya acabamos con cara, sí. Bueno, antes de que se me fue aquí con los ojos, hay que identificar que las narinas estén de buen tamaño, que sean simétricas. Ustedes pueden observar que el paciente que siente alguna molestia, pues meten el otoscopio o rinoscopio y le piden al paciente que respire por la boca, ¿sí? Para que no les empañe el cristal de su equipo. Entonces, respira por la boca, entonces por la nariz no va a estar saliendo aire y van a poder visualizar. Levantan un poco la punta de la nariz y visualizan, ¿sí? Un lado, el otro lado. Eso es muy importante. Y la lengua, ¿sí? Hay que visualizar la garganta, la lengua, que es la lengua, ¿sí? La saquen. Tengo una adecuada fuerza, ¿sí? Empuje mi dedo. Perfecto, empuje el otro, ¿sí? Cuando la saquen, que sea simétrica. ¿Por qué? Porque puede haber alguna lesión, volvemos a lo mismo otra vez, de algún par craneal que modifique, por decir, el hipogloso, el glosofaringio, ¿sí? El vago que me esté lesionando y obviamente el paciente va a tener una desviación, va a tener perdida de la fuerza, no va a haber deglución. Y ustedes visualizan al fondo de su garganta y ven que la campanilla está en centro o no esté desviada hacia alguno de los dos lados porque puede haber una parálisis en el paladar blando. Y eso me esté indicando alguna lesión del tallo del cerebro, ¿sale? Entonces, eso me va a dar una pauta para pensar qué podría estar pasando con mi paciente, ¿sale? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, visualizar la boca, visualizar las piezas dentales, ver que estén completas, que no tengan caries. ¿Por qué? Recordemos, un paciente que tiene caries, es un paciente que no come, un paciente que no come empieza a tener problemas clínicos. Y un paciente que no come adecuadamente es un paciente que va a tener disminución en su capacidad vital. Entonces, es muy importante desde los dientes. Hay que visualizarse que los dientes estén completos, las piezas dentales estén completos. Entonces, no hay una gingivitis, una inflamación de las encías porque eso va a causar que la flora bacterial cambie, haya litosis, haya sangrados. Entonces, presencia de algunas otras lesiones, de mucoceles en la lengua, que no dejen comer a mi paciente, de heridas, de fisuras, ¿sí? Si el paciente tiene algún piercing o alguna otra perforación en la lengua, ver que esté íntegra, que no haya algún dato de infección. Entonces, todo eso tenemos que visualizarlo, ¿sale? Para que lo plasmemos en nuestra historia clínica, ¿sale? Me voy al cuello, ¿sí? Y obviamente, como les mencionaba, la descripción del cuello tiene que ser detallada, tiene que ser simétrico, ¿sí? Si hay movimientos anormales o no, le piden al paciente de gluta. Y tienen que ver cómo se mueven los músculos propiamente de la región anterior del cuello, ¿sí? Si el paciente puede mover su cuello hacia atrás, le duele, le molesta, entonces hay una alteración con los músculos. Si lo puede llevar hacia un lado o hacia el otro o puede girar, ¿sí? Entonces, el paciente puede tener una lesión neurológica o una lesión muscular, ¿sí? Hay que visualizar la forma de la piel, ¿sí? La piel del cuello, ¿sí? Hay que visualizar el tamaño. Hay gente que tiene cuello corto, es mucho más trabajoso para una ventilación adecuada. Hay gente que tiene un cuello un poco más largo, ¿sí? Y obviamente hay que visualizar la piel del cuello, ¿sí? Que no haya cicatrices, escrúfulas, abscesos, úlceras, ¿sí? Ahí hay que describir en qué región del cuello, si está en la región anterior, en la región lateral, en la región posterior del cuello, ¿sí? Y a qué altura, ¿sí? En la parte media, en la parte superior o en la parte inferior. Recordemos que el cuello lo dividimos en tres porciones, ¿sale? Hay que revisar las arterias carótidas, ¿sí? Hay que palparlas primero unas y luego otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera bimanual, podemos provocar un reflejo vagal y vamos a cardiovertir a nuestro paciente, ¿sí? Hay que hacerlo con mucha suavidad, una palpación adecuada aquí y sintamos el pulso carotidio y el otro lado igual, ¿sí? Hay que inspeccionar y palpar y auscultar, ¿sí? Aquí, y sí, jóvenes, nos va a servir el estetoscopio porque vamos a identificar el flujo de las carotidias, ¿sí? Y el paso del aire por la tráquea. Y sí, sí es importante, Clarisa, el color, ¿sí? Más que nada en las partes laterales. Ahorita vamos a llegar ahí, pero sí es importante visualizar el color. ¿Por qué? Porque como menciona su compañera Clarisa, la cantosis, la cantosis nigricans. Esa marca negra que ven en muchos pacientes y que se hace más evidente aquí en la cara lateral, casi en la unión del cuello con la caja torácica, ¿sí? Se hace una línea negra, ¿sí? Que muchas veces, es que le estoy lave y lave, doctor, y no se le quita. Pues no, no se le va a quitar. Es una alteración, ¿sí? Propiamente de los pigmentos de la piel por una intolerancia a los hidratos de carbono. Empezamos a tener, empezamos a sospechar que mi paciente pudiera tener una alteración, este, propiamente con la glucosa. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Las venas yugulares, recordemos que las venas yugulares están aquí en la cara lateral, ¿sí? Y que si tenemos un paciente en posición en decúbito dorsal, ¿sí? En posición semifobler y de repente vemos que se infla, ¿sí? Aquí, que sí, que eso. Entonces, hay una injurgitación yugular, este, y obviamente eso no es, este, normal, ¿sí? Entonces, este, y más si lo tenemos en 90 grados y se mantiene la columna de sangre en la yugula, malo, ¿sí? Tenemos un paciente que podía tener una insuficiencia cardíaca, alguna alteración pulmonar o cardíaca o, este, completa, que es cardíaca y pulmonar. La tráquea, es muy importante la tráquea, hay que palparla, hay que visualizar que esté central, hay que palparla y ver que esté central, ¿sí? Este, hay que describir si hay protrusiones, si hay dolor a la palpación, al desplazamiento, ¿sí? Este, y obviamente, este, si hay tiraje, el paciente respira así cuando, y se le ven los músculos accesorios del cuello, ¿sí? Entonces, este paciente está, este, usando sus músculos accesorios para respirar y este paciente está teniendo una dificultad respiratoria. Hay que palpar si hay ganglios linfáticos, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si hay ganglios, hay que describir, hay ganglios linfáticos en la cara anterior, en la cara media, en la cara posterior, ¿sí? Izquierdos, derechos, ¿sí? Este, móviles fijos, indurados, dolorosos, no dolorosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a decir mucho de la patología de mi paciente, ¿sí? Entonces, y hay que describir, son de aproximadamente un centímetro, dos centímetros, medio centímetro. ¿Cómo me voy a dar cuenta qué tamaño tiene un ganglio, jóvenes? ¿Cómo se les ocurriría? Así rápidamente. Por los dedos. Por los dedos, perfectamente. ¿Cuánto miden sus dedos, Jorge? No tengo idea. Entonces, jóvenes, todos tienen que medirse su dedo, su dedo más, este, diestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que saber con su dedito exactamente, más o menos, un aproximado, cuánto mide, ¿sale? El mío mide aproximadamente 11 centímetros desde la base hasta aquí. Y mi primer falange mide 2.9 centímetros, casi una pulgada. Entonces, cuando yo mido una herida, sí, pues yo pongo el dedo y más o menos observo, ok, mi dedo mide casi una pulgada, ¿sí? Entonces, me doy una idea de exactamente cuánto puede medir, ¿sí? Igual cuando hago el tacto de una embarazada, quiero saber cuánto mide el cuello. Mis dedos abiertos aquí entre este y este tienen 12 centímetros. Entonces, yo más o menos sé cuánto son 10 centímetros y digo, esta paciente ya está completa, ya nada más falta que expulse el producto. Entonces, es muy importante que ustedes se midan sus extremidades que van a usar como sus herramientas. ¿Sale, jóvenes? Entonces, es muy importante identificar todos los ganglios que encontramos, ¿sí? Aquí debajo del mentón, aquí los pericarotidios, los laterales, los que van por debajo del mastoides, ¿sí? Los cervicales posteriores, cervicales anteriores, cervicales profundos, los supraclaviculares que están aquí, si ustedes los palpan y van a palpar el hueso de la clavícula y por arribita van a encontrar ganglios, ¿sí? Los ganglios cervicales posteriores están aquí luego, luego de bajando de la nuca, van a encontrar los primeros ganglios. Entonces, es muy importante identificar ese tipo de ganglios, ¿sí? La glándula tiroides, eso es muy importante porque, ¿sí? Tienen que ponerse, este, identificar, viendo al paciente de frente, ¿sí? Descubrir todo lo que, este, estorba en el cuello y visualizar. ¿Cómo se ve una glándula tiroides, jóvenes? ¿Cómo se debe de ver? ¿Quién me dice? ¿No se debe de ver o sí? Exactamente, me dice una glándula tiroides, no se debe de ver y no se debe de palpar. En una normalidad no se ve y no se palpa. Si ven algo abultado aquí a la altura del tercio medio del cuello, aguas. Ese paciente puede tener un bocio, ¿sí? Le ven algo abultado y cambian de ángulo y cambian de ángulo y se ve así abultadito, ¿sí? Entonces, este paciente tiene un abultamiento y puede deberse una masa, un crecimiento tiroideo, un ódulo, algo tiene este paciente. Entonces, cuando la tiroides se ve, no es bueno, ¿sí? Y, ¿cómo la vamos a palpar? Nos vamos a poner en la parte posterior del paciente, ¿sí? Y, vamos a poner nuestras manos en la parte anterior del cuello, así, con las dos manitas, y van a empezar a palpar del centro hacia afuera. Y, normalmente, van a palpar estructuras cartilaginosas, ¿sí? Y, después van a palpar exactamente donde está el cartilagino, cartílago tiroideo, ¿sí? Aquí arriba, en esta parte, aquí está la tiroides. Entonces, van a palpar el cartílago. Si no palpan otra cosa, está perfecto. No palpan la tiroides. La tiroides no se debe de palpar. Si encontraron algo abultado, un tejido así como esponjocito, y de ahí, no se debiera de palpar la tiroides. Entonces, esta paciente tiene una alteración en la tiroides. Y, si es mujer, pues se va a meter con más de ganas. ¿Por qué? Porque las alteraciones tiroideas son más comunes. En las mujeres que en los hombres, casi cuatro a uno. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Y, obviamente, este, hay que reportarlo, ¿sí? Encontré un crecimiento a tirodeo, izquierdo, derecho, completo, con una masa indurada, este, una acumulación de líquido, yo que sé, ¿sí? El chiste es que ustedes lo identifiquen, ¿sale? Y, obviamente, este, si hay un crecimiento, ¿sí? Este, la consistencia, si se mueve o no, ¿sí? Y qué superficie tiene, si se siente lisa, se siente rugosa, ¿sí? Y, por último, este, les puse una, una, este, un glosario al final de la, de la exploración. Pero, me interesa, ¿ya sacaron todo su estetoscopio? ¿Ya lo tienen puesto? Por supuesto. Esta es la actitud. Nacieron listos, nunca y listos. Muy bien. ¿Sale? ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Van a poner su membranita. Fíjense que aquí, aquí, esté cerrado, ¿sí? O sea, sé que lo que se escuche, sea por aquí, y no por acá. ¿Sale? ¿Y qué van a escuchar? Pónganselo aquí, donde está su carotidia. Y, con mucho, detenimiento, van a escuchar su flujo carotidio. Van a escuchar así como, ¿sale? Y entonces van a escuchar las carotidias. Pero, ¿qué es lo más importante que también deben de revisar? Tienen un paciente, se los voy a platicar. Tienen un paciente, con, este, niño, típico, niño, que empezó a llover, y se sale a echar brincos al agua, ¿sí? Y, este, y pues fíjese, doctor, que pues ayer llovió, y este escuincle se me salió a jugar con el agua, este, hace dos días, y empezó con tos, y moco, y ahorita, trae una tos de perro. Y ustedes lo escuchan toser, así como, y no es de perro, sino de foca. ¿Sí? Entonces, así como, ¿no? Así como le hacen las foquitas. Y de repente, si el niño chilla, se acentúa más la tos. Entonces, ¡ah, caray! Entonces, ustedes sacan su estetoscopio, que estén colgados siempre, le escuchan los pulmones, y escuchan un ruido así, horrendo, así de, ¡ah, ah, 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 así, hueco. Dices, güey, este paciente se va a morir. Es lo primero que piensan todos, ¿no? Y de repente, no, trae una neumonía, trae una bronquita, y señora, hay que hospitalizarlo, está bien feo, está horrible, aparte de que el niño está feo, ¿verdad? Y, esa, nadie se le ocurrió, ok, escuchamos pulmones, y escucho, tráquea, joven, tengo que escuchar mi tráquea, ¡ah, caray! El ruido se acentúa más en la tráquea, en la tráquea, toda vez se oye, así como cuando pasan por un tubo el aire así, intenso. Entonces, mi paciente no tiene ningún problema a nivel pulmonar, su paciente, el paciente que tiene es una laringotraqueitis, ¿sí? Entonces, lo que tiene mi paciente es una tos de foca, una tos tráqueal. Entonces, ¿cómo hice el diagnóstico? Pues muy fácil, escuché sus pulmones, y escuché la tráquea, ¿sí? Y si el mismo ruido se mantiene en la tráquea, el ruido viene de la tráquea, y el ruido se disemina a través de los tubos hacia los pulmones. Entonces, mi paciente no tiene una neumonía, una bronquitis, tiene una laringotraqueitis, ¿sí? La tos de foca es signo patognomónico de laringotraqueitis. Ninguna otra patología los hace toser como focas, jóvenes. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto a la hora que ustedes traen colgadita esta cosa, ¿sí? Escuchen la tráquea, jóvenes, escúchenla, ¿sí? Escuchen cómo es el paso del aire, ¿sale? Para que mi paciente pueda tener un adecuado diagnóstico, ¿sale? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿Algún comentario? No, tampoco. ¿Para cuándo es el video? Este, hoy es martes, ¿para el jueves, les parece? Para verlos el jueves. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bueno, sale y vale. Entonces, les subo esta presentación, jóvenes, y les subo lo de los signos vitales a su plataforma. Este, ya me avisan los jefes de grupo, aquí nos vemos el jueves. ¿Sale? ¿Sale? Ok, y el próximo jueves vamos a ver videos, y vamos a empezar, este, exploración de tórax. Gracias.